Este sábado 21 de enero fue asesinado con arma de fuego un joven de 24 años en zona urbana del municipio. El hecho se presentó a eso de las dos y media de la mañana en inmediaciones del barrio Kennedy. La patrulla del cuadrante recibe una llamada informando de unas detonaciones en el sector. Al dirigirse con el personal que se encontraba de sierra de establecimientos abiertos al público, realizando el control en el sector de la calle del colesterol y calle Caliente, se encuentra una persona atendida en el piso, verificando que es un joven de 24 años, oriéndo acá al municipio de Sonzón, quien se encontraba partiendo con un grupo de amigos y con la suegra en el sector de calle Caliente. Posterior al cierre de los establecimientos, coge rumbo a su casa con la suegra. Llegando a la casa lo ven un sujeto, manifiesta la suegra que fue testiga presencial de los hechos, que el hoy oxiso le dice al sujeto que qué estaba haciendo ahí y el sujeto inmediatamente, sin mediar palabras, saca un arma de fuego y le propina tres impactos a la persona que lastimosamente pierde la vida, ocasionándole la muerte inmediata en el lugar de los hechos, pues adelantando ya labores de vecindario con el personal de nuestra unidad básica de investigación criminal y con el personal de acá del municipio de Sonzón, con el personal de la vigilancia del municipio, pues estamos ya tratando de identificar plenamente a las personas que cometieron este homicidio y los móviles que conllevaron a él, que obviamente por reserva de la investigación no te los puedo decir en este momento, pero ya tenemos unas luces que nos pueden estar esclareciendo por qué se puede producir este homicidio en el municipio de Sonzón. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el responsable de este crimen, garantizando la total reserva de la identidad del informante.